Bienvenidos una vez más a 3 minutos con la palabra de Dios en la voz del discípulo Juan del ministerio en el reino de Dios se ha acercado. En estos tiempos en los que numerosas religiones han abarcado gran parte de las sociedades del mundo, si se realizase una encuesta a hombres y mujeres en países distintos acerca de su creencia en existencia y fe en un Dios, de seguro que la respuesta sería en que éstos creen en Dios, tan seguro se sentirían de su fe que por el simple hecho de creer, les motivaría al grado de pensar, sin importar sea éste o no el Dios verdadero, de que no necesitan conocerle, aceptarle y convertirse de sus malos caminos. Permítame decirle, por más seguro que usted se sienta de sí mismo en lo que cree o en la religión que profesa, lo que para Dios es más importante no es sólo que crea en Él, pues la palabra declara, aún los demonios creen y tiemblan. Santiago 2.19 Nuestro Dios necesita y demanda de usted mucho más que eso, ya que sólo creer no le justifica para entrar al reino de Dios. Jesús dijo, Creer en Dios implica obediencia y amor, tanto a Él como al prójimo, tal y como dijo nuestro Salvador Jesús, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22.37-39 Para llegar a estar seguro de que nuestra fe está puesta en un Dios real y verdadero, tenemos la seguridad de lo que nos dice su palabra escrita en la Biblia, que afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2.5 A través de los tiempos, Dios se ha dado a conocer al hombre de muchas maneras. Sin embargo, la palabra declara, Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Romanos 1.21 Usted tal vez diga, yo siempre le doy gracias a Dios. Amigo, Dios lo que desea de usted es que le crea a Él. Así, cuando usted le cree a Dios y le es agradecido, entonces hará su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, que acepte a Jesucristo en su vida, que empiece a buscarle de todo corazón, deje sus malos caminos, apártese del mal, haga el bien y comienza a sentir la paz y felicidad que solo Dios da. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.